De todos modos, ¿no te dan un poco de pena? ¡No! ¡Qué va! Es lo más emocionante que les ha pasado en mucho tiempo. Si los tractores pudieran hablar, nos darían las gracias. Nos dirían... ¿Mu? No, nos dirían... ¡No! ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! ¡Chico, qué divertido! Sí. Espera, ¿has oído eso? ¡Está en vida! Genial. Vamos tras ellos. No hemos estado aquí. Hemos estado rompiendo buzones. Esa excusa ya la hemos usado. Entonces hemos estado... Buscando chatarra. ¿Dos veces en una semana? Ah, claro. ¿Dejamos la puerta abierta para que vuelvan cuando quieran? Entonces no tiene mucho sentido la verja, pero... De acuerdo. Mate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? a la policía. Eh, oye, colega. Venga, vamos a volcar tractores. Espera, ¿por qué quieres hacer eso? Jeje, vaya, yo creía que tenías miedo. ¿Yo? ¿A los tractores? No, miedo a Frank. ¿Qué va? Frank es grandullón y lentote. Pues yo le he visto moverse bastante rápido. Si se mueve a la izquierda, yo amago a la derecha. Si tira a la derecha, yo a la izquierda. Vale, muy bien, listillo. ¿Y si viene directo hacia nosotros? Muy fácil, corremos. Esto va a ser divertido. Oye, amigo, tengo un plan estupendo para esta noche. Me parece bien siempre que no se trate de volcar tractores. Ah, pues... ¿Era eso lo que ibas a decir? No, no era eso lo que iba a decir. Vale, entonces, ¿qué quieres hacer esta noche? Podríamos turnarnos para acercarnos a los tractores y tocar el clausión para hacernos caer. Pero eso es volcar tractores, mate. Sí, vamos a hacerlo. Vaya, vaya. Es increíble que me hayas vuelto a liar para este. Venga, tío, si te encanta. Supongo que estoy soñando. ¡Corre! ¡Que te va a pillar! Tener como mejor amigo a un famoso coche de carreras es bastante útil. No te acerques a Frank. No le gustan las visitas y tampoco mires sus faros. ¡No corras demasiado por la grava! ¡Frank oirá el crujido! ¡Corre! ¡Que te pilla! ¡Muy bien hecho, amigo mío! ¡Sí, señor! ¡Nuevo récord! ¡Otro secreto de carreras legendarias! ¡Genial! ¡Corre! ¡Que te va a pillar! Tener como mejor amigo a un famoso coche de carreras es bastante útil. ¡Ah! ¡Ja, ja!